¡Suscríbete al canal! Tiene unos niveles reflejados, digamos, en la escala binaria del 0 al 20. ¿No es cierto? Tú dices, Miss ha tenido A, pero es un A de 18, un A de 17, un A de 16. Entonces, más o menos te van identificando qué tanto es el logro de tu hijo en el colegio, qué tanto ha llegado a cumplir las metas, qué tanto ha podido captar, aprender y desarrollar lo que se le ha planteado. ¿No es cierto? Eso es en primaria. Y en secundaria todavía estaba del 0 al 20, 20 excelente, y venía bajando hasta 11, que era, pasaste con las justitas el curso, ¿no? Con las justitas y te llevaste conocimiento. Ahora, en secundaria, también va a haber letras, ya no números, ya no será un sistema binario, sino va a ser, de acuerdo a los logros, van a ser identificados por tres tipos de letras. Para conversar de eso, estamos con el señor Luis Espinosa en el programa. Eso, entre otras cosas, por supuesto. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. ¿Qué opinión, para empezar, empezamos por ahí, de esta nueva forma de evaluar el desarrollo de los chicos en secundaria? Uno, creo que es una improvisación más del Ministerio de Educación. En el marco de su currículo por competencias, introducen esta evaluación y la calificación literal, que ya, como decías, en primaria venimos trabajando casi 19 años. El reflejo es de que la calidad educativa no ha mejorado porque hemos cambiado los números por las letras. Tenemos un currículo por competencias que se venía aplicando en primaria desde el 17 y el 18, pero ahora se va a generalizar en inicial y secundaria. Y la capacitación misma, que tiene que ser el Ministerio, tiene que ser más o menos a cerca de 200 mil maestros, tanto de inicial como de primaria, y para la calificación literal tiene que capacitar cerca de 150 mil maestros del nivel secundario. Por lo tanto, decía improvisación en el sentido de que, sin evaluar si es positivo o no este tipo de calificación, se introduce ahora a la calificación literal. Además, los padres de familia entran en una confusión. El tema, por ejemplo, del ponderado para las becas a las universidades. Eso, yo iba a preguntar yo también. Como empezamos ahora, tienen que hacer una escala valorativa en todo caso. En el caso de primaria, la calificación C implica, en términos, digamos, vigesimales, de 0 a 10. La letra B es 11-12, la letra A del 13-17 y la letra A de 18-19-20. Aún así, hay muchos padres de familia, aún no comprenden toda esta forma de calificación literal que se tiene en primaria por los años transcurridos. Peor será ahora en secundaria. Es más, el maestro no está actualizado, capacitado o preparado para introducir esta nueva forma de calificación. Por lo tanto, el tiempo que tiene en febrero será muy corto y creo que vislumbramos un fracaso más que debe importarnos en el tema educativo y por lo tanto, el tema curricular mismo debe ser revisado. Usted dice algo interesante, profesor, que me parece a mí vale la pena destacar. Cuando uno hace modificaciones en sectores tan importantes como el de educación, ¿no es cierto?, tiene que ser previa evaluación de algo que hayas hecho. Por lo tanto, hace 19 años me dice usted que se ve en primaria el tema de la letra. La calificación literal, sí. ¿Se ha analizado si esto realmente funcionó, si ha servido, si valió la pena, si fue correcto cambiar el sistema de 0 a 20 al A al D? Nosotros que seguimos el tema no conocemos una evaluación que se haya hecho sobre esta calificación literal. No hay en el Ministerio de Educación mismo un documento que te digan, esta es la evaluación, estuvo así la educación, ahora está así, bien o mal, no existe. Lo que se hace son modificaciones de acuerdo a los gobiernos que van entrando. Esto empezó con el diseño curricular de Toledo, por ejemplo, en 2005. Luego Alan García modificó el currículo. En el 2012, Ollanta Humala, igual, trabaja su propia modificación. Y ahora en el 2016, Ollanta Humala deja el currículo nacional. Por lo tanto, esto viene a amarrar el currículo y la evaluación es la columna vertebral de todo tema curricular. Y esta evaluación, en este caso, no se ha llevado a cabo para ver el impacto en los estudiantes, también los padres de familia, porque los padres de familia también cumplen un rol educativo desde la casa y el acompañamiento hacia sus estudiantes. Por lo tanto, hoy el padre de familia ve que no han evaluado, ve que no han mejorado y ya tenemos otro tipo de calificación. Igual que el proyecto educativo nacional. Hoy se está trabajando un proyecto educativo al 2036, pero no se ha evaluado el proyecto educativo al 2021. Seis objetivos, si revisamos uno por uno, por ejemplo, que no se ha avanzado en nada. Ahora los alumnos tendrán en la libreta de calificaciones letras como LMS. ¿Qué quiere decir LMS? Logro muy satisfactorio. Lo que hasta el año pasado en secundaria era, digamos, un 20, un 19, ¿no es cierto? ¿Es correcto? ¿No es cierto? Es correcto, aunque más parece la Liga Americana de Fútbol, pero eso es lo que están planteando. La Liga Metro Soccer. El otro es el LS, que es el logro satisfactorio. El primero es LMS porque es un logro muy satisfactorio. Es decir, llegaste a cumplir todas las metas. El LS es el logro satisfactorio. Seguramente eso sería, pues, hasta lo que entendemos ahora como un 17, un 16. De 13 a 17 sería más o menos. De 13 a 17, el LS. Ah, para que ustedes lo vayan entendiendo más o menos. Y el logro básico es el LB. ¿Eso será del 11 al 13? 11 y 12. 11 y 12. O sea, haciendo una comparación con primaria, ¿no? En primaria le decía la letra C, 0 a 10, B es 11, 12, A es del 13 al 17 y AD del 18, 19 y 20. Ahora tenemos igual, cuatro escalas literales, ¿no? LMS, que es 18, 19, 20. Debería ser eso, digamos, la equivalencia. El LS, que sería 13 a 17. LB, que es el logro básico, sería 11, 12. Y el LI, que sería, digamos, por ejemplo, los niveles de repitencia que se tienen que tomar en cuenta. El logro inicial. El logro inicial. Es determinar en los primeros lugares para la aceptación con mayor facilidad en la universidad. La universidad ya comienza a hacer algunas, por lo menos, lo que se denomina la búsqueda de talentos en los colegios. Entonces ya comienza a chequear quiénes son los primeros lugares. Y esos primeros lugares los invita a formar parte de la universidad con algunos beneficios. Tienen las becas para poder ingresar a la universidad, en el grupo de los mejores estudiantes, digamos. Y esto se venía, era, digamos, para el docente, para el colegio, era mucho más fácil, ¿no? Con la escala que se venía trabajando, que es la vigesimala. Hoy, estas letras tienen una ponderación. Por ejemplo, el LMS, según el ministerio, tiene una puntuación de 4, LS tiene una puntuación de 3, LB puntuación de 2, LI puntuación de 1. Entonces, eso sería, entre comillas, lo que hay que tomar en cuenta para elaborar el cuadro de mérito de la excelencia que se trabajaba en los colegios. Pero aún así, la explicación no está ahí. O sea, cómo el padre de familia va a entender si tiene un hijo que está con LS, por ejemplo, y otros padres de familia igual tienen LS en su calificación de los hijos. Entonces, tiene que ser mucho más explicativo la evaluación. ¿Y explicativo para qué? Para que el padre de familia entienda. No se quiere que el maestro entienda cómo está calificando, sino que el padre de familia también entienda la información que se le da como una retroalimentación del avance académico que viene teniendo su estudio. Ahora, pero también es importante que el maestro entienda. Definitivamente. Porque él es el que nos va a decir a los papás, oye, tu hijo está con un LS, que es un logro satisfactorio. ¿Qué significa un logro satisfactorio? ¿Qué le faltó para tener el logro muy satisfactorio? ¿O qué tanto por arriba del logro básico está? El docente tiene que explicar al padre de familia los desempeños. Primero se califica los desempeños ahora, ¿no? O sea, qué desempeños logra el estudiante, qué estándares ha logrado y qué capacidades viene logrando el estudiante en función a las 31 competencias que tiene el currículo nacional. Pero hay otro fenómeno. Mientras que para la escuela pública todas estas normas son válidas, se aplican, no se aplica la escuela privada. Si usted hoy día va a una escuela privada, no digo todo, pero la gran mayoría, y revisa la calificación del estudiante en su libreta de notas o tarjeta de información, la calificación es vigesimal. Y no se utiliza la calificación literal. ¿Por qué? Uno, para que sea más entendible para el padre de familia porque está acostumbrado a eso. Es como dice un bolero, ¿no? Más, creo que dura la costumbre, es mejor la costumbre que los cambios. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. Y además, el currículo mismo, ¿no? Viene un poco a reducir. La ministra en su declaración ha dicho, las 31 capacidades de competencias se van a reducir a 5. Hablamos de competencia de comunicación, competencia de resolución de problemas, ciudadanía, buena educación, buena salud, y al final la competencia digital. Pero en la amplitud de los estudiantes que tenemos, no solo pueden desarrollar esas competencias. En esas 5 competencias no encontramos, por ejemplo, el arte, no encontramos el talento futbolístico. Entonces, la escuela tiene que ser mucho más amplia y trabajar en descubrir la potencia que tiene el estudiante. Tiene que ser más universal en cuanto a la vida, ¿no? Además, en los tiempos tan vertiginosos de cambio, tenemos que ir preparando a los estudiantes, ya no para que puedan encontrar un escenario laboral, profesional del 2019, sino dentro de 15, 20 años, donde el avance de la ciencia y la tecnología es bastante vertiginoso, por ejemplo. Y claro, es que cuando se habla de educación, profesor, yo insisto en el tema, cuando se habla de educación, hay que hacerse sobre cosas comprobadas y evaluadas. Uno inicia un proyecto, lo que se llama un piloto, y tengo que evaluar ese piloto. Si yo no sé cómo le ha ido a primaria con el tema del ABCD, ¿cómo voy a pretender decir, oye, funcionó y me voy a secundaria con letras? Cambio. Esa evaluación, reitero, no existe, porque los gobiernos, cada uno quiere poner su, digamos, Su cuota de diferencia. Su cuota de diferencia, o lo que llaman, a veces, made in Perú lo llamo yo, porque toda esta copia es del vecino país del sur, de Chile, por ejemplo. Se trabaja el diseño curricular, luego se copió de Chile las rutas de aprendizaje, hoy ya tenemos una copia casi literal de lo que es el currículo nacional aquí, la calificación igual, pero no se hace esa evaluación. Además, los maestros no son parte de todos estos cambios. En otros países donde la educación es mucho más avanzada, los maestros son parte de las políticas que se generan en el sector de educación, pero en el país, lamentablemente, no. El maestro está al margen, solo nos enteramos por noticia, por información, pero no somos parte del debate, de la discusión o la construcción misma en el tema curricular, en el tema de la evaluación. Y creo que mientras el maestro esté marginado de todos estos procesos, vamos a ir teniendo los mismos problemas que venimos acarreando, no hoy, sino muchísimos años atrás. Sí, es verdad, es verdad. Aparte de este punto, si ahorita se viene, puede ser un buen distractivo también, porque se viene hablando mucho del tema de la currícula, ¿no es cierto? Las modificaciones que debe haber, si se debe terminar con modificaciones, ahora cambiamos de la conversación de lo que puede ser la currícula por lo que puede ser la modificación, que va a tener que darse, porque ya está ordenado, digamos, este nuevo sistema de evaluación. Así es, uno puede ser un distractor, como usted dice, y otro es simplemente seguir haciendo de que el maestro ande distraído en otros temas, y más no en el tema fundamental, que es el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo. El ministerio tiene dos preocupaciones básicas. Uno, el cómo enseñar, que es la actitud de nosotros los maestros en buscar metodologías y estrategias para enseñar a nuestros estudiantes. Y el otro factor es qué enseñar, que son los contenidos que vienen del currículo. Pero descuida mucho el cómo aprenden. Es decir, descuidamos cómo nuestros estudiantes aprenden hoy. Las niñas aprenden, por ejemplo, de una manera distinta que los baroncitos. El mismo esquema cerebral que tienen. Hay chicos que aprenden a través de imágenes, fotografías, otros a través de lo que escuchan, y otros necesariamente manipulando. Entonces, la preocupación mayor debe ser, en estos tiempos, el cómo aprenden nuestros estudiantes, y desde ahí, por ejemplo, generar instrumentos, técnicas de evaluación y la calificación misma que pueda ser entendible para todos, y no distractores, y no utilizar espacios, en muchos casos, para justificar gastos. ¿Qué va a pasar ahora? Van a tercerizar la capacitación. O sea, el Ministerio de Educación busca una universidad, un instituto, lo terceriza en la capacitación, para que estos, a su vez, capacitan a los maestros. ¿Por qué no hace, por ejemplo, el Ministerio una capacitación directa? He dicho, y creo que con mucha razón en muchos lugares, estas capacitaciones que genera el Ministerio a través de la UGEL parecen teléfono malogrado. El especialista, digamos, del Ministerio, capacita al de las regiones, de las regiones al de la UGEL, y los de la UGEL capacitan a los formadores, entre comillas. Y cada uno le pone algún añadido, y con eso, la información que llega al maestro no llega, como al menos han planteado desde el inicio. Entonces, estas capacitaciones que se dan a los docentes, también debe tener un cambio, y el Ministerio debe asumir toda esta responsabilidad, y no estar tercerizando y distrayendo recursos económicos. Sí, qué bravo es esto. Permítame hacer un paréntesis, porque saben que estos temas son los temas de fondo, los temas que deberíamos todos estar discutiendo. Este es el tema real que la nación necesita, la educación es el tema real, y no nos enfocamos en eso. Pero tenemos una información en vivo a este momento con Helen Menís, desde el cercado de Lima. Helen, te escuchamos, información en vivo. Adelante. Gracias, José. Buenos días. Estamos en la Dirincrit de la Avenida España, donde aún permanece el sujeto que habría inducido a la hija menor de 13 años, del juez Richard Concepción Caruancho. Recordemos que ella fue reportada como desaparecida este lunes que pasó. Veinticuatro horas después se le halló en Chimbote. El sujeto con quien habría permanecido en la ciudad de Chimbote se llama Abraham David Castillo Chávez, de 18 años. Él fue intervenido en la ciudad de Chimbote. Posteriormente fue trasladado a la dependencia de personas desaparecidas. El delito por el que se le acusa es de inducir a la fuga de menores. En estos momentos él está pasando por unos exámenes periciales al interior de esta dependencia policial. Y posteriormente va a ser trasladado a la fiscalía. Aproximadamente a las dos de la tarde será puesto a disposición de la 42 fiscalía. Y en estos momentos se encuentra en el piso cuatro, que es la División de Investigación de Personas Desaparecidas. Lo que nos ha comentado el coronel a cargo de este caso es que el sujeto de 18 años le habría esperado allá en Chimbote. Aún no se sabe cuál sería la relación que tendría él con la menor de 13 años, hija del juez Richard Concepción Carguancho. Más adelante nos van a brindar más detalles, José. Muy bien, gracias Helen por esa información. Es el joven que habría llevado, que habría inducido a la menor hija de Richard Concepción Carguancho, joven de 18 años, podría estar corriendo riesgo. Esto hay que tocarlo con pinzas también. Gracias Helen, muchas gracias por esa información en vivo detallada. Estábamos con el señor Luis Espinosa, el secretario de Asuntos Pedagógicos del SUTEP, hablando de estos temas, de estos temas que tienen que ver con el sector de educación. Pero me dicen que tenemos información en vivo con el alcalde de Lima, con el alcalde Muñoz. Vamos a escucharlo y luego continuamos con este tema. Adelante. Bueno, evidentemente que esto tiene que venir también con una política ambiental que no se ha tenido y que nosotros queremos implementar correctamente bien en la municipalidad metropolitana. Esta política ambiental viene con la idea de poder hacer no solamente segregación en la fuente, desarrollar cosas que ya desarrollamos nosotros en algún momento en Miraflores, sino, perdón, ¿qué pasó? ¿Me pueden explicar qué ha pasado, por favor? Bueno, seguiremos comentando del tema sin tener este tipo de cosas. Lamentablemente a veces la tecnología falla. Espero que les pido las disculpas del caso a los medios que nos están siguiendo y espero que en las próximas oportunidades esto no se vuelva a repetir. Muy bien, estábamos ahí en este tema ambiental y les decía que nosotros tenemos... Luego hay un problema aquí con... Bueno, ahí están las declaraciones del alcalde de Lima, ¿no es cierto? Está exponiendo un poco el balance de este primer mes, el alcalde está exponiendo un poco el balance de estos primeros 30 días de su gestión al frente de la municipalidad, pero ha tenido un inconveniente con las proyecciones que estaba mostrando, con las tecnologías, y por el rostro del alcalde creo que va a haber un funcionario menos en la municipalidad. Está basadísimo por lo que había pasado. Es un problema técnico que ha ocurrido en la exposición del alcalde Muñoz. Ya más adelante regresaremos con más información. Él está, reitero, haciendo una especie de balance del primer mes de su gestión, que es lo que he encontrado, que es lo que se está haciendo. Yo quería preguntarle a don Luis Espinoza, que está con nosotros en el programa, si se ha evaluado, ya que de evaluaciones estamos hablando del tema de las letras y por qué cambiarlo si no hay una evaluación, ¿se ha podido evaluar realmente, si ha funcionado en el país este tema de adelantar un mes las clases de los muchachos? Yo he conversado con un montón de papás, y más allá del hecho de que les... A muchos, por supuesto, no a todos, ¿no es cierto? Les favorecen que ya no tienen al hijo en casa durante un mes. No han sentido que haya un elemento clave, fundamental en el desarrollo educativo por ya no empezar las casas en abril, sino empezarlas en marzo. ¿Se ha evaluado este tema? ¿Ha funcionado? ¿Sirve realmente? Desde los 90 hacia adelante se aplica una reforma neoliberal, que lo llamamos nosotros en el sector de educación, y esta no ha sido evaluada en ninguna de sus aristas. Tampoco. Una de ellas es el tema de adelantar las clases. Otro tema que se puede evaluar es si conviene o no que los chicos repitan o no repitan en primer grado, por ejemplo. Otro tema a evaluar es el diseño curricular, el currículo nacional, las rutas de aprendizaje que se han ido incorporando, que tampoco se ha evaluado. Y otro factor a evaluar debe ser todo el sistema educativo. ¿Quién evalúa, por ejemplo, al Ministerio de Educación? Nadie. ¿Quién evalúa a la SUGEL? Y en muchísima SUGEL hay muchos actos de corrupción. No se evalúa. Entonces el sistema educativo en el país tiene que tener una evaluación integral y desde ahí generar políticas en conjunto con el magisterio y la opinión pública, expertos, colegios profesionales, y generar una educación, por ejemplo, que asuma una pedagogía peruana. No, hasta la pedagogía misma siempre tenemos importada de otros lugares. ¿Por qué no podemos generar una pedagogía con tantos pedagogos que ha tenido el país, pero no asumimos eso, por ejemplo, en CINAS y otros más, que pueden significar, solo por poner ejemplo, en Cuba trabajan con la pedagogía martiniana, José Martí. En el Perú tenemos grandes pedagogos, pero lo que hacemos es copia de otros lugares, copia de otras experiencias, que pueden haber tenido resultados positivos o no, es evaluaable. Pero no tenemos una política educativa propia en nuestro país y tampoco tenemos esa cultura de evaluar lo que hacemos. En el sector de educación hace muchísimos años no se evalúa ni un ápice de lo que se viene haciendo y por lo tanto cada gobierno que ingresa dice hacemos esto, hacemos el otro, pero no evalúa lo que ha venido sucediendo. Tal vez la evaluación nos da como resultado que es excelente. Exacto, pero hay que saberlo. Pero no lo sabemos. Hay que saberlo. No lo sabemos porque no hay la evaluación. No hay esa cultura evaluativa a todo el sistema educativo que debe darse en el país. Otra medida que se adoptó, los horarios completos en algunos colegios como un plan piloto. ¿Se sabe si ha tenido provecho ese tema de los horarios completos? No hay la información. En el país tenemos hoy cuatro tipos de colegios. Los colegios públicos, hablamos. Uno son los COAR, que son los colegios mayor presidente que empezó inaugurando Alan García. De alto rendimiento, que creo que está haciendo muy bien. Es debatible también porque hay expertos que recomiendan que en estas alturas del siglo XXI no puedes tener estudiantes en un sistema internado. ¿Y por qué solamente puede ingresar 100 alumnos al año de más de 5 o 6 mil que se presentan? ¿Por qué tienes que elitizar la educación? Pero no te va de competitividad. Para 2.400 alumnos le das toda la infraestructura, haces una inversión. Luego tienes los colegios de jornada escolar completa, con 45 horas semanales de clase. Tenemos 2.200 a nivel nacional hoy, con una inversión mayor inclusive para los docentes, pero tampoco se evalúa cómo está yendo. Y luego tenemos los colegios de alternancia, que funcionan en las zonas altoandinas, zonas de selva, donde 15 días los chicos están internados, 15 días están fuera, en los quehaceres de su comunidad, con sus padres. Y más de 50 mil colegios, que son los colegios públicos de jornada escolar regular, que son las más abandonadas, que no tienen el apoyo en infraestructura, en docentes. Y es donde agrega la mayor cantidad de estudiantes. Usted veía un sector de la población muy de extrema pobreza en muchos lugares del país, que todavía se da, donde los profesores, para empezar, hay solo un profesor, y a veces tienen que juntar a los alumnos de tercero con los de cuarto para una misma clase. Esto lamentablemente ocurre también. Eso es una jornada escolar regular. Hablamos de los unidocentes, multigrado, donde un solo profesor en muchos lugares tiene que enseñar, uno, a chicos de diferentes grupos etarios, otro, a chicos de diferentes niveles de cognición, inclusive, con chicos valga la redundancia del término, inclusivos, aquellos que tienen habilidades diferentes. A pesar que el profesor no está preparado para eso. Pero tiene que albergarlo en su escuela, porque es parte de la responsabilidad como docentes, de, uno, en el caso de estos niños, garantizarle una mejor condición de vida. Y ese trabajo corresponde al docente. Pero el Estado nos tiene totalmente abandonados en el sector donde hay la mayor cantidad de estudiantes, que son más de 50 mil instituciones educativas, de jornada escolar regular. Y en este abanico, profesor, ¿hay algún análisis o también se lanza el abanico, tenemos un montón de horarios, de chicos que estudian de manera diferente, y a ver si funciona bacán, pero no hacemos un análisis y un estudio de qué funciona y qué no funciona? En el país la cultura es esa, ¿no? Tenemos algo, vemos si funciona o no. Y si no funciona, también lo dejamos, cosa que viene alguien y lo puede retirar. ¿Cómo sabemos si funciona? ¿Pero cómo sabemos si no hay forma? Nosotros hemos planteado, en el pliego de reclamos del 2017 está inclusive, que planteamos que se debe hacer la evaluación a todo el sistema educativo, para que no digan, no, los de SU te quieren evaluar, colegios profesionales o inclusive evaluadores extranjeros. Que vengan, que evalúen. Y lo que vale hay que retomar. Y lo que no vale hay que reemplazar a través de, y que haya una cultura de evaluación permanente. Tampoco no es que de acá a cinco años lo dejamos, no. Hay que hacer una evaluación permanente y eso nos permita ir mejorando la calidad de la educación. Los ganadores sean nuestros estudiantes y ellos tengan los aprendizajes que necesitan para poder desempeñarse en este mundo tan globalizado. Muy bien, profesor Luis Espinoza, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. En la educación escolar peruana, los alumnos son permanentemente evaluados. Pero los sistemas, el funcionamiento, las políticas, nadie las evalúa. Ahora los profesores son evaluados cada año. Los profesores también son evaluados. Yo creo en la evaluación de los profesores. Y creo en el sistema del COAR. Yo creo que el COAR se debe ampliar. Me parece importante analizar el tema del COAR, también de estos colegios de alto rendimiento. Porque los chicos que han tenido mejor rendimiento en colegios públicos tienen que tener alguna posibilidad de ganarse algo con mérito. Y estudiar en el COAR es prácticamente un premio, realmente. Pero bueno, eso también es analizable. Nos vamos al COAR.